Hola chiquillos y chiquillas, estamos aquí de nuevo grabando un capítulo de Callejeando con los Toros. Estamos caminando por la calle Colo Colo y en un sector que de repente pasa desapercibido, pero es un sector bastante importante porque es aquí donde nos encontramos la oficina de Electro-Austral, de la hidroeléctrica Sentinela y les vamos a presentar una canción que refleja plenamente nuestro sentir, que es Millones de Camila Morena. Bueno, esta canción, bueno me la aprendí cuando no sabía ni tocar guitarra, me la enseñó mi hermano, me dijo mira aprendete estos acordes y ahí descubrí que podía tocar, cantar y bueno, aburría porque era la única canción que me sabía, entonces tocaba en el colegio, en todos lados, en la calle y de repente me decía la A por el grito característico de la canción. Entonces, a pesar de que nos aburra, igual nosotras le tiramos al palo a la Sentinela y a todos aquellos empresarios que se están aprovechando de los más pobres. Bueno y aquí los dejamos con la versión del DVD de Millones de Camila Moreno en Callejeando con los Choros. ¡Resiste a Chihueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!